Mi producto preferido es el Natural Fitness hoy, porque creo que después de tantas horas de deporte es una de las cosas que más placer me da, la verdad es que me reconforta muchísimo. Lo primero es que me hidrata muchísimo, muchísimo la piel, me la tonifica y que los años van pasando y el cuerpo va cambiando, lo cual he notado que mi piel está como más tersa y más firme, la verdad es que sí. Sin ninguna duda la noche, cuando tengo tiempo, después de estar muchas horas de entreno, de estar para arriba, para abajo, pues cuando llego a casa y ya he cenado, pues mi momento alquimia es en la noche. Gracias. 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 Gracias.